A los pies de la cruz, la sangre de Jesús Ha mostrado su amor, sufrió por mí en la cruz Él por mí murió, sí por mí murió Y ahora veo vida en la muerte, belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descalzos Que me dieron libertad a los pies de la cruz A los pies de la cruz Completo está mi ser Está mi ser Tú venciste en lo que yo no pude conseguir Él por mí murió, sí por mí murió Y ahora veo vida en la muerte, belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descalzos Que me dieron libertad A los pies de la cruz Veo la vida en la muerte Fuerte, belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descalzos Que me dieron libertad A los pies de la cruz A los pies de la cruz Él por mí murió Él por mí murió Por mí murió Por mí murió Sí por mí murió Y ahora veo vida en la muerte, belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descalzos Ven a besar sus pies descalzos Ven a besar sus pies descalzos Que me dieron libertad Que me dieron libertad A los pies de la cruz Veo la vida en la cruz Veo la vida en la muerte Veo la vida en la muerte Belleza en la oscuridad Belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descalzos que me dieron libertad Que me dieron libertad Que me dieron libertad a los pies de la cruz Ven a los pies de mi Jesús Ven a los pies de mi Jesús